Parito Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo del aguacana Te dieron cuando pasabas Por Zamora Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad e Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cintacuarua Huétamo De Apatzingana Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena A Uruapan A Uruapan Iría a buscarte Tacámbaro Y Pedernales Pascuaro Y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para Remediar Remediar Mis males Caminos de Michoacán Y Pueblos que voy pasando Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad e Hidalgo ¿Por qué me la están negando? Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta Me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas Me encantas Me gusta cuando bailas Cuando te mueves Me gusta cuando besas Cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Si tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas Mira como te estoy bailando chiquita Claro que me encanta mamacita Ay, y más ay Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encanta, me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta cuando bailas, cuando te mueves, me gusta cuando besas, cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me aprende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me aprende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas, cuando me besas, me encantas Cuando me abrazas, me encantas, y si te pasas, me encantas Cosita linda, me encantas, cosita hermosa, me encantas Cosa bonita, me encantas, ay mamacita, me encantas Cosita linda, me encantas Que estoy mirando, que miradita, esa que me está matando Yo la quiero convencer, es tan bonita Su hermosura, me ha deslumbrado, por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que chulos ojos Son luceros, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran, parece que estoy soñando Y no quiero amanecer, es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado, por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor Y que bueno, yo lo voy a hablar de amores, que 쉽 Alegr Secretaria Mayor Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana A verdejara fresca del río, son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra moscada Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Ojito de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a zapopar Tlaquepaque pueblito Tus olorosos garritos Hacen más fresco el dulce tepachi para la virria junto al mariachi Y en los parianes y alfarerías suenan con triste melancolía Y arriba las chivas ¡Ay! Y más hay Laguna de Chapala Tienes de un cuento la magia Fuente de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noches lunadas Quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna Guadalajara Guadalajara hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo, de tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Guadalajara, novia romántica como ninguna Ahora Traigo un gallo colorado Que jamás se me ha rajado En el ruedo Del palenque En las ferias que ha peleado Muchos gallos afamados Han perdido Lo valiente La medida en la navaja Pa' mi gallo nunca es nada Se la juega Como quiera Yo le apuesto hasta la vida Si se trata de jugarla Me la rifo Con cualquiera Las carreras de caballos Y los naipes de colores Para mi Son pura vida Y el amor que a mi me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que esté Mi caballo Y si quieren Les apuesto mi dinero Y mi pistola Mi montura Y mi caballo Y mi caballo Las carreras de caballos Y los naipes de colores Para mi Son pura vida Y el amor que a mi me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que esté De mi medida Y el amor que a mi me quiera Y el amor que a mi me quiera Y el amor que a mi me quiera Quien en un beso entrega Su alma enamorada Quien Te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Quien Te dice te quiero Como Te adoro yo Quien Quien Besará tu pelo Quien Llorará por ti Quien Velará tus sueños Quien Rezará por ti Quien V кош Quien Ky Quien Med Quien 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 Sabes que te necesito, no puedo vivir, ya jamás sin ti Mi vida, quiero que comprendas que este gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién llorará por ti? Gracias por ver el video 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 Que los cumplan Que los cumplan Estas feliz